Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se les estén pasando bomba Porque en esta ocasión no vamos con ningún gameplay Pero pues vamos a ver algo que está siendo tendencia en muchos canales Que están hablando de tal cosa Y pues bueno, vamos a ir directamente a Facebook Porque me dijeron que hay un usuario algo siniestro Que se llama Jonathan Galindo De Facebook, obviamente Y pues nada más me están diciendo que es como muy tétrico ver sus fotos Porque pues tiene un aspecto muy peculiar con una caricatura de Disney Así que pues bueno, sin nada más quedar vamos a dirigirnos a Facebook Y lo que es este, pues el perfil de esta persona A ver, déjenme ver Pues bueno, ya, perdón, ya he escrito el nombre Y pues me están saliendo estas páginas o fotos Y pues bueno, vamos a lanzar a una Y vamos a ver Y pues lo que me dijeron que más me fijara eran sus fotos Así que pues Por lo que veo, vamos a ver Es que la página no se cargó bien Pero bueno, vamos a ver sus fotos y vamos a ver qué tal A ver Pues bueno, a ver Agió, agió 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 El de Goofy Pero Ah, hoy Se ve como Wow, muy Muy de miedo, algo así A pesar de que no aparente serlo Y a ver A ver, vamos a seguir viendo sus fotos Que es lo que Más me llamó la atención desde aquí, a ver Es que, a ver Wow O sea, la foto en sí Perdón, es que la foto en sí Pues Un poco de escalofríos, ¿verdad? Vamos a ver más Wow, es como Muy raro esto A ver, esto es una Persona Que le gusta disfracarse de De Goofy Como se puede ver Porque Goofy tiene una narizota así Más o menos Y pues Se puede ver que Es Le gusta disfracarse de De perro Esta persona Pues uno lo viene en casa A todas las niñas faliciosas Wow Es como O sea, la forma de verlo es muy Como se dice Muy Temorizante A pesar de que no trate de serlo Es que Nada más miren O sea, wow Esto es impactante Pero a ver Vamos a ver un poco más de Sus fotos Porque Son algo Interesantes Por así decirlo A ver, aquí se pueden ver un poco más de cerca A ver Vamos a ver esta Que es de Su perfil Wow, esto está muy Muy raro Es como si Una persona fuera Muy fan de Goofy Y pues Quiere Quiere imitarlo al Al máximo Como pueden ver Pero no Como pueden Ver esto está muy Muy raro En serio Es que como Puede pasar esto Es que Es como No sé Es que la forma de verlo es Muy rara Y muy Asustada O sea, muy como O sea, muy de miedo Y verlo en la oscuridad También es algo De mucho miedo Porque Tan solo miren Solo Wow Tan solo viendo sus fotos De perfil Ya me estoy imaginando Como Como ser este Tipo de persona Solo Ver Es que No sé Es como Es como si esto fuera No sé Que no fuera real O algo así Pero pues La forma de verlo es tan Tan de miedo Tan Como Asombrada Pero de la manera mala Es como por decir Uy Algo así Es que No Esto no puede ser posible Solo Tan solo miren Esto como que es muy Muy raro En serio Sí 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 Solo Solo miren Es como Y De miedo esto Es que No No puedo creer Esto Lo que estoy viendo Es como Es una persona Que aparenta ser Guffie O quiera tratar De imitarlo Pero Pues no sé Miren Es como Es muy de miedo Esto Es que Esto está Como muy raro En serio Solo mirar Los ojos Es como Una inquietud Tremenda Tan solo Véanlo Es como No puedo creer Esto Est reparar Es como Falando Gracias.